Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Sea siempre glorificado en nuestras vidas y a través de nuestra boca el nombre admirable de nuestro Dios. En ese nombre yo te saludo, en este nombre yo te bendigo y pido a ese Dios bueno, generoso y fiel que visite tu casa y tu vida y que te bendiga con generosidad, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Que use la palabra de este día para ministrarte de acuerdo a tus necesidades y al plan de Dios con tu existencia. Te bendigo y te doy la bienvenida en el nombre de Jesús a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Leamos, amados, la porción bíblica en esta ocasión que se encuentra en el Evangelio, según Juan, capítulo 12, los versos, desde el 47 hasta el 50, y dice así. Dice al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Vamos a estudiar hoy algo muy, diríamos extraño que Dios me reveló, algo que conocemos, yo también voy a aprender mucho de lo que vamos a exponer a continuación. Aquí Jesús les dijo a sus contemporáneos, en este caso posiblemente a los líderes de Israel, fariseos, saduceos, sacerdotes, etcétera, y al pueblo que le escuchaba en esa ocasión. Y Dios quiso que estas palabras fuesen escritas y que permaneciesen hasta nosotros para enseñarnos. Aquí prácticamente Jesús dice, Jesús dice, yo no lo juzgaría a ustedes, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Yo no he venido a condenar al mundo, yo no voy a juzgar a nadie. La misma palabra será la que lo juzgará a ustedes en el día postrero. Prácticamente lo que dice ahí, aquí dice el que no guarda la palabra, el que rechaza mi palabra. Y dice por qué, porque la palabra que yo he hablado no es palabra mía, es palabra de Dios. Yo tengo testimonio, dice Jesús, que a mí me envió el Padre. Yo sé de dónde he venido y yo sé a dónde voy. Y yo sé que mis palabras, mi predicación no es mía, sino del Padre. Así que rechazar mi palabra, ustedes no me están rechazando a mí, están rechazando a aquel que me envió, el Padre. El que habló muchas, muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas. Hoy ha hablado y sigue hablando a través de mí, está hablando Jesús. Yo no soy quien me voy a levantar al día del juicio a juzgarlos a ustedes. La palabra que yo les he hablado, ellas son. Ellas son las que lo van a juzgar a ustedes en el día postrero, en el día final. Yo quiero leer otros textos de palabras semejantes de Jesús, para luego entrar a lo que queremos estudiar. Vean conmigo al capítulo 5. Si quieren poner algo en su Biblia ahí. Bueno, fíjense, yo quiero que antes de ir al capítulo 5, leamos un poquito el contexto de estos versos. Por favor, sería bueno leer un poquito el contexto de estos versos, para que vean de dónde proceden estas palabras. Miren ustedes, es muy importante, me gusta leer el contexto siempre, así ustedes pueden ver. Dice el versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre ustedes, entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, que estoy leyendo en el 12.36, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. En otras palabras, yo que soy la luz, no estaré siempre con ustedes. Así que aprovechen que la luz todavía está entre vosotros, no sea que os sorprendan las tinieblas. Y dice, en la última parte de 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no que creían en él. A pesar de todas las señales y de todas las palabras, no creían en él. Imagínense cómo se sentía Jesús. Analicen el corazón de los profetas. Cómo se sentían los profetas que tenían convicción y testimonio de que sus mensajes procedían del cielo. Y que ese mensaje implicaba, en cierto sentido, un juicio. Y que el pueblo, a quien ellos comunicaban el mensaje, por dureza de corazón, no recibían el mensaje. Así se sentía Jesús como profeta en medio de su pueblo. Él sabía quién era él. Y sabía de dónde procedía el mensaje. Por eso hablaba de esa manera. Mira, no era una manera amenazadora de hablar, sino como el que advierte que hay un peligro. Y dice aquí, el 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Tremenda pregunta hizo Isaías. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso aún de los gobernantes. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Ahí estaba la razón. Esto es muy común cuando un líder no quiere seguir a Dios. Generalmente es porque tiene temor a comprometerse porque quiere quedar bien delante de la gente. Casi nos pasa a todos, pero más a los que estamos en autoridad porque estamos en honra y no la queremos perder. Y muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos no es popular. Nos expone a lo ridículo. A lo que no está de moda. A lo impopular. Y tememos ser rechazados o perder nuestra posición o nuestro prestigio. Pero cada uno tiene una causa individual por la cual rechaza la palabra de Dios. Y sigue diciendo, estoy leyendo el contexto para que entendamos. Y Jesús clamó y dijo, fíjense que clamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Que tremenda seguridad. Esta palabra la dijo Jesús, pero la puede decir cualquier profeta, cualquier predicador. El que me rechaza a mí no me está rechazando a mí. Está rechazando a aquel que me envió. Tristemente, siempre ha sido así. El pueblo de Dios ha juzgado a los profetas y a los mensajeros pensando que el mensaje procede del hombre. Si un profeta como Jeremías y otros que hablaron palabras duras fueron menospreciados, encarcelados, maltratados. Porque la gente piensa que ellos quieren hablar así. Que esas son palabras de ellos. Pero Jesús dijo, en nombre de él y de todos los profetas. El que me rechaza a mí o rechaza a los profetas. Está rechazando al mismo Dios que fue quien envió la palabra. Y sigue diciendo. El 45. Y el que me ve, vea el que me envió. Yo la luz he venido al mundo. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí vienen los versículos. Al que me oye. Fíjense, después de hacer ese anuncio. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Rechaza la palabra. Porque yo procedo de Dios. Y sé que la palabra procede de Dios. Yo soy la luz. Anden en la luz. No sea que os sorprendan las tinieblas. Y después que dice eso. Vienen los versos que estamos estudiando. Al que me oye. Mis palabras. Y no las guarda. Yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo. Sino a salvar al mundo. Pero un día. La palabra. Que yo les he hablado de parte del Padre. Esa palabra se levantará contra vosotros en el día del juicio. O en los días posteriores. Y esa palabra lo juzgará a ustedes. Ahora. Vengan conmigo al capítulo 5. Fíjense. Dice el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Estoy leyendo en el 5.44. De Juan. Ahora el 5.45. No penséis. Que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés. En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés. Me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos. ¿Cómo creeréis a mis palabras? Yo no lo juzgo. Moisés se va a levantar un día. Porque ustedes dicen que Moisés. Es el superhéroe de ustedes. El que dio la ley. A Jesús dijeron. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Pero este. ¿Quién le habló? No lo sabemos. ¿De dónde viene este? Dice Jesús. Aquí dijo. Primeramente habló de la palabra de él. Ahora está hablando de la de Moisés. No soy yo. Que los voy a juzgar a ustedes. Es Moisés. En quien ustedes han puesto la esperanza. Capítulo 8. Versículo 47. El que es de Dios. Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Porque no sois de Dios. Esto es serio. Si alguien cierra los oídos. Para no oír un mensaje de Dios. Esa persona no es de Dios. Porque el que es de Dios. La palabra de Dios. Oye. Y la conoce. Pablo decía. Cuando hablaba de los dones. Cosas muy serias a los corintios. Yo decía. Y el que es espiritual. Sabe. Que hablo por el Espíritu de Dios. O cuando alguien. Alguien quiere agradar a Dios. Jesús. Dijo. En otra ocasión. Si ustedes. Quisieran hacer la voluntad de Dios. Conoceríais. Que mi doctrina procede de Dios. O sea. El que tiene una intención. De agradar a Dios. De obedecerle. De seguirle. Que no anda buscando su propia gloria. Ni anda buscando nada. Con avaricia. O nada personal. O no quiere agradarse a sí mismo. Está dispuesto a corregirse. A renunciar a lo que le gusta. Con tal de oír a Dios. Esa persona sabe cuando Dios está hablando. O no lo sabe. Claro. Lo sabe. Yo sé cuando Dios me está hablando. Yo sé cuando Dios está hablando. A través de un siervo. De una sierva. Yo lo sé. Yo lo sé. Puede ser que la palabra que está hablando. Me esté confrontando. En una debilidad mía. Y yo me quiero resistir. O quizás quiero tirar la palabra para otro lado. Para que toque aquel. No esté para aquel. Pero el que en realidad es sincero. Que quiere crecer en la gracia. En el conocimiento. Que quiere agradar a Dios. El que quiere vencer a Adán. Para que reine Cristo. Por la fe en su corazón. Esa persona que quiere ser perfeccionado. Esa persona. Se va a disponer para Dios. Y no va a resistir la palabra de Dios. Sino que la va a aceptar. Y la va a aplicar a su vida. Eso es lo que enseña Jesús. Eso fue lo que quiso enseñar Jesús. Ahora. Yo quiero. Que estudiemos nosotros algo. Porque Jesús dijo. Yo no los voy a juzgar a ustedes. La palabra. Ella será. Yo no vine a condenar al mundo. A juzgar a nosotros. Yo vine a salvar al mundo. Pero la palabra. Que yo he hablado. Ella. Va a ser la que va a juzgar. Aquel día. Moisés. Y los profetas. La palabra. Está hablando de Israel. Pero Dios lo está explicando a nosotros. Y quiero que ustedes vengan conmigo. Al libro de Éxodo. Cuando Dios. Habló. A Israel. En el Sinaí. Y vamos a estudiar algo muy interesante. Lo que era el orgullo para Israel. Su palabra. La palabra de Dios. Dice. Moisés dijo a Israel. ¿Qué nación. Tiene dioses. Tan cercanos. Como está Jehová. Que habla. A vosotros. Audiblemente. Desde la nube. O desde. Desde el monte. Refiriéndose a Dios. Como descendió en el Sinaí. Fíjense ustedes. Ustedes saben que Dios. Mandó a Israel. En el capítulo 19. Antes de dar los 10 mandamientos. Dios mandó a limpiar el monte. Dice aquí. El 10. 19. 10. Y Jehová dijo a Moisés. Vea el pueblo. Santifícalos hoy y mañana. Y laven sus vestidos. Y estén preparados. Para el día tercero. Porque el tercer día. Jehová descenderá. Los ojos de todo el pueblo. Sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término. Al pueblo. En derredor. Diciendo. Guardaos. No subáis al monte. Ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte. De seguro morirá. No lo tocará mano. Porque será pedreado. O asaeteado. Sea animal. O sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente. La bocina. Subirán al monte. Y descendió Moisés. Del monte. Al pueblo. Y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo. Estad preparados. Para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció. Que al tercer día. Cuando vino la mañana. Vinieron truenos. Y relámpagos. Y espesas nubes. Sobre el monte. Y sonido de bocina. Muy fuerte. Y se estremeció. Todo el pueblo. Que estaba en el campamento. Y Moisés sacó. Del campamento. Al pueblo. Para recibir a Dios. Y se detuvieron. Al pie del monte. Y todo el monte. Sinaí. Que pasa. Humiaba. Porque Jehová. Había descendido. Sobre él. En fuego. Y el humo subía. Como el humo. De un horno. Y todo el monte. Se estremecía. En gran manera. El sonido. De la bocina. Iba. Aumentando. En extremo. Y Moisés. Hablaba. Y Dios. Le respondía. Con voz. Toronán. Imagínense. Que ocasión. Aquella ocasión. Y descendió Jehová. Sobre el monte. Sinaí. Sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová. Moisés. Y la cumbre. Dice. A la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés. Desciende. Ordena al pueblo. Que no traspase. Los límites. Para ver a Jehová. Porque caerá multitud de ellos. Y también. Esa santifiquen. Los sacerdotes. Que se acercan a Jehová. Para que Jehová. No haga en ellos. Estrago. Y Moisés dijo a Jehová. El pueblo. No. No podrá subir al monte. Sinaí. Porque tú. Nos has mandado diciendo. Señala límites al monte. Y santifícalo. Y Jehová dijo. Ve. Desciende. Y subirás tú. Y Aarón. Contigo. Más los sacerdotes. Y el pueblo. No traspasen. El límite. Para subir a Jehová. No sea que haga. En ellos. Estrago. Que hagan en ellos. Estrago. Entonces. Moisés descendió. Y se lo dijo al pueblo. Escuchen ahora. Ahora vienen los diez mandamientos. El 20. Y habló Dios. Todas estas palabras. Diciendo. Yo soy Jehová tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza. De lo que está arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra. Ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Y da los diez mandamientos. Para no. No leerlo. Todo. Y cuando termina Dios. De dar los diez mandamientos. En el último. Es el 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo. Ni su criada. Ni su buey. Ni su asno. Ni cosa alguna. De tu prójimo. Escuchen. Estoy leyendo el contexto. Para que ustedes vean. Lo solemne que era el momento. Relámpagos. Truenos. Todo el mundo temblaba. En la presencia de Dios. Allí. Era terrible. El monte humeaba. Temblaba. Hasta Moisés. Todo el mundo temblaba. Y dice aquí. En el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo. Y los relámpagos. Y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo. Temblaron. Y se pusieron. Y se pusieron lejos. ¿Qué pasó con el pueblo? Temblaron. Y dijeron a Moisés. Habla tú con nosotros. Y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros. Para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo. No temáis. Porque para probaros. Y para que su temor. Este delante de vosotros. Para que no pequéis. No es para hacerles mal. Ni para asustarlos. Es para que haya temor. Y ustedes. Sepan que yo soy un Dios temible. Santo. Fuego. Abrazador. Y me teman. Ese es el propósito. Entonces el pueblo estuvo. A lo lejos. Y Moisés se acercó. A la oscuridad. De la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto. Que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata. Ni dioses de oro. Os haréis. Y por ahí sigue Dios dando instrucción a Moisés. Muy bien. Parémonos aquí un ratito. Antes de seguir leyendo. Le leí todos estos versículos. Que se lo puede hacer con mis palabras. Porque si no. No le queda la impresión a ustedes. De lo que Dios quiere decir. Dios dice ahí. Cuál es la intención. Yo he descendido. Con un poquito de mi gloria. Porque hermanos. Los cielos de los cielos. No le pueden contener. Si Dios desciende a la tierra. Ay, 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 ay. Si el universo no tiene espacio para él. Imagínense la tierra. Que es tan ínfima. En el vasto universo. Dios descendió en semejanza de gloria. Diríamos. O sea. Se redujo. Para poder entrar a la tierra. Y entrar a este Sinaí. Y hablar a este pueblo. Y tenía un propósito. Manifestar un poquito. De lo que es su presencia. De lo que es su gloria. Para mostrar lo temible que es Dios. Y lo santo que él es Dios. Primeramente dio una instrucción. De que no se acerquen. Yo soy santo. No quiero hacer estrago. Etcétera, etcétera. Y luego. Hizo una manifestación allí. De sonido de trompeta. De temblor de tierra. Todo humeaba. Y se oía la voz de Dios tronante. Y todo el mundo temblaba. Y Dios dice. Yo no descendí a destruirte. Descendí solamente. Para enseñarte mi temor. Para que tú me temas. Y de esa manera. Tú te apartes del pecado. Ese es mi propósito. Israel. No soportó. La manifestación de la gloria. Y temió. Y le dijeron a Moisés. Vamos a hacer una cosa. Habla tú con Dios. Y no nosotros. No sea que muramos. Esto se ha interpretado. De muchas maneras. Pero Dios me reveló. Bíblicamente. La verdadera manera. Y lo vamos a hacer. Cuando lean conmigo la Biblia. Se van a dar cuenta. Que en realidad. No estoy inventando. Aquí el pueblo de Israel. Mostró. Lo que yo llamo. El síndrome de Adán. Que una vez. La verdad. El síndrome de Adán. El síndrome de Adán es. Consiste. En esconderme de Dios. Cuando él está molesto. Airado. Porque yo estoy mal. Delante de Dios. Y yo no resisto. Su presencia. Entonces me escondo. De su presencia. Y prefiero. No verle rostro. Ni que esté cerca de mí. Prefiero. Que un hombre. Me sirva de mediador. Y hable. Lo de Dios. A mí. Y yo no tener que confrontar. A Dios directamente. Cuando Dios descendió. Al Edén. Le dijo. Adán. ¿Dónde tú estás? Oí tu voz. En el huerto. Y tuve miedo. Porque estaba desnudo. Y Dios comenzó a inquirir. Y le dice. ¿Y quién te dijo a ti? Que estaba desnudo. Porque eso es un. El que corre de mí. Es porque está mal. Delante de mí. Porque el que está bien. Delante de Dios. Ama la presencia. Quiere la presencia. Busca la presencia. No se escapa. De la presencia. Y la presencia. Incluye la palabra. Porque. Cuando Dios habla. Dios no es mudo. Dios cuando desciende. Habla. Y cuando habla. Tiene un propósito. Y el que rehusa la palabra. Como dice. Como dice el libro de proverbios. Que la palabra de Dios. Es molesta. El que deja el camino. Que deja el camino. Fíjense. Que cuando alguien teme a Dios. Y habla. Dios se tira de rodillas. Señora. Habla. 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 Habla que tú. Dice. El profeta decía. Tiemblo ante tu palabra. Pero el que está mal. Se esconde. Es mejor hablar con hombre. Y no con Dios. Porque este. Moisés es un semejante. Sea lo que sea. Es un semejante. Y yo quiero que Moisés. Me procese el mensaje. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero librarme. Del momento. De no ver a Dios. Manifestado en sanidad. En verdad. En justicia. Y en todo lo que él es. Y demanda. Yo prefiero. Esconderme. Y que habla a través. De un mediador. Porque yo temo. A la confrontación. Una vez. Les prediqué. El síndrome de Adán. No lo llamé así. De que todos los pecadores. Vivimos siempre. Escondiéndonos. Delante de Dios. Y el. Lo más difícil. Para nosotros. Con el pecado. Que yo no lo puedo entender. Tan fácil. Que decir. Yo pequé. Si pecó. Hermanos. Pecó Abraham. Pecó Moisés. Pecó Samuel. Pecó David. Pecó Pedro. Pecó Pablo. Pecó Pablo. Y Dios. Se lo escribió acá. Cuál es el problema. De decir. Yo me equivoqué. Si lo más común. Es que los hombres. Se equivoquen. Eso es lo más normal. Que los hombres. Se equivoquen. Porque es tan duro. Decir. Yo me equivoqué. Y confrontarme. Con Dios. Con su palabra. Y con la corrección. Cuando. Yo nací de nuevo. Y yo quiero corregirme. Yo qué. Yo he decidido. Dejarlo todo. Por seguir a Cristo. Yo dejé el mundo. Yo dejé el pecado. Yo dejé todo. Cómo es posible. Que yo lo dejo todo. Para seguir a Cristo. Y todavía sigo. En el mundo. Sigo en el pecado. No se entiende. Pero sigo con. La intención del corazón. Y la revelación. De que cuando el corazón está mal. Rehusa la confrontación. De Dios. Y de su palabra. Huye. Se esconde. Se excusa. Se revela. Prefiere revelarse. Prefiere huir. Prefiere salirse del propósito. Prefiere todo. Antes que decir. Yo he pecado contra el Señor. O Señor. Dame tu rostro. Habla. Que tu siervo oye. O tu sierva oye. Corrígeme. Escudriñame. Ensállame. Pesa mi corazón. Mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. ¿Por qué Israel. Quería a Moisés. Y no a Dios. Es más fácil. Es más fácil que Moisés me hable. Que Dios me hable. Procésalo Moisés. Tú hablas con Dios. Él te interrumpió a ti. Y tú viene y me lo dices. Porque yo no quiero morir. Yo tengo temor. Que Dios me hable. En el caso de Israel. Israel no tenía alternativa. Porque Dios decidió descender. Pero hoy. Tenemos alternativas. Me escondo. Me enojo con el predicador. O con el profeta. Me revelo. O tomo actitudes. O escondo mi pecado. Hasta que Dios me descubre. Y viene el juicio de Dios. El síndrome más terrible del pecador. Es correr de Dios. Y ocultarse de Dios. Hermanos. Cuando Dios desciende. No es para hacerte daño. Es para poner en armonía. Tu corazón. Con él y su voluntad. Para poder manifestarse a ti. Y tener una relación de pacto contigo. No es para hacerte daño. Es para hacerte bien. Pero Dios nos santificó. Para ser un pueblo para él. Dios no le importa a los egipcios. Como viven los egipcios. Ni los asirios. Ni los caldeos. Ni los griegos. Ni los romanos. No le importaba. Que hagan lo que hagan. Que triunfen. Que conquisten. Que hagan lo que hagan. Allá un día yo los juzgaré. Pero hay un pueblo. Que es un pacto conmigo. Y yo celo a este pueblo. Cuando este pueblo adoro una imagen. Yo me enojo. Yo entro en juicio con mi pueblo. Porque yo tengo un pacto con ese pueblo. Yo estoy casado con ese pueblo. Yo soy el Dios de todas las naciones. Y he pasado por alto a todas las naciones. Para yo concentrarme. A tener un pacto. Y una relación con un pueblo. Dios se casó con una nación. Vamos a decirlo así. Y hoy está casado con la iglesia. Tiene un compromiso. Como esposo con la iglesia. Por eso la cela. Al mundo no lo cela. Pero a la iglesia si la cela. Porque el mundo no es de él. Porque todo lo que. Todo lo que en el mundo. Está en enemistad contra Dios. Es de él. Porque Dios es creador y soberano. Pero no es de él. En cuanto. En cuanto a carácter. En cuanto a naturaleza. En cuanto a voluntad. Está divorciado de Dios. Rehuir a Dios. No es sabio. Y revela una condición. Desastrosa. Que hay en el corazón. Porque el que ama a Dios. Quiere estar con Dios. Oye su palabra. La quiere seguir. Y nada de Dios. Le espanta. Dale un aplauso al Señor. Israel pensaba. Que de esa manera. Iba a rehuir a Dios. Iba a evitar a Dios. Moisés habla con. Dios habla con. Dice que vaya Moisés. Que baje. Y que nos dé. La palabra procesada. Pero esa. No quiero ver el rostro de Dios. Pensaban que de esa manera. Eludían. A Dios. Pero miren ustedes. Lo que sucedió. ¿Están para seguir conmigo? Muy bien. Vengan conmigo. A Deuteronomio. Capítulo 18. El versículo 15. En adelante. Dice aquí. Profeta. De en medio. De ti. De tus hermanos. Como yo. Te levantará Jehová tu Dios. A él. Oiréis. Conforme a todo. Lo que pediste. A Jehová tu Dios. En oré. El día de la asamblea. Diciendo. No vuelva yo a oír. La voz de Jehová mi Dios. Ni vea yo más. Este gran fuego. Para que no muera. Y Jehová me dijo. Han hablado bien. En lo que han dicho. Profeta. Les levantaré. De en medio. De sus hermanos. Como tú. Pondré mis palabras. En su boca. Y él les hablará. Todo. Lo que yo. Le mandaré. Más. A cualquiera. Que no llere. Mis palabras. Que él hablare. En mi nombre. Yo le pediré cuenta. En otras palabras. Israel dice. Israel dice. Me escondo. Dios habla a Moisés. Moisés me habla a mí. Evito la confrontación. Por mi estado. Ver a Dios. Y me evito. Ese gran problema. Que significa. Confrontarme con Dios. Y con mi conciencia. Que me hable Moisés. Y le dice Dios. Haciendo la alusión. Ustedes dijeron. Que no quieren oír más mi voz. Que hable yo a través de Moisés. Yo. Después que Moisés se muera. Yo le voy a levantar profetas. Pero aquí habla de uno. Y Cristo. Recuerdan ustedes. Cuando Jesús. Les decía. ¿Quién dice los hombres? Que es el hijo del hombre. Porque esperaban al profeta. Recuerdan ustedes que decían. Ese es el profeta. Que ha de venir. Porque era. Porque. Porque Dios dijo a través de Moisés. Que iba a enviar a un profeta. Que era Jesús. Envió muchos profetas. Pero aquí está hablando de Jesús. Voy a levantar un profeta. Como tú. Pero ellos dijeron. Que no quieren confrontarse con el fuego. Y los. El sonido de la trompeta. Y la vocita. Y todas esas cosas. Y quieren. Oír mi voz. A besita. Tranquila. A través de un semejante. Pero. No crean ustedes. Que por no verme a mí. Van a eludir mi palabra. Porque yo voy a pedir cuenta. Del mensaje que envía. A través de ese profeta. Como si yo mismo hubiera hablado. Directamente. Y ese profeta es Cristo. Por eso Cristo habló como habló. Yo no lo voy a juzgar. La palabra y Moisés. Moisés fue el primero. Dios habló a través de él. Y ustedes dijeron. Ustedes dijeron. Habla tú con Dios. Y después traenos la palabra. Y dijo Dios. Ustedes tienen razón. Lo voy a hacer así. No voy a hablar directamente con ustedes. Le voy a enviar al profeta. O sea Cristo. Ay. Pero luego yo voy a pedir cuenta. No creen ustedes. Que no verme el rostro. Y mi manifestación. La revelación de mi santidad. Lo temible que yo soy. Les va a evitar. A ustedes. La responsabilidad. El compromiso. Que tienen con mi palabra. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Yo voy a pedir cuenta. Si ustedes no escuchan a ese profeta. En este caso es Cristo el profeta. Pero incluye a todos los profetas. Porque Hebreos 1 dice. Dios habiendo hablado muchas veces. Y de muchas maneras. A los padres por los profetas. Hoy nos ha hablado por el Hijo. A cual constituyó heredero de todo. Y por el cual asimismo hizo el universo. Dios escuchó. La oración del pueblo. De no. Exponerlos. A los hijos de Israel. A ese momento de ver. La manifestación. De lo temible que es Dios. Pero dice Dios. No van. A evitar. El compromiso. Con mi palabra. En otras palabras. Es lo mismo. Es lo mismo. Verme a mí. Que escuchar la palabra. Es lo mismo. Por eso Jesús dijo. El que me oye a mí. Oye al Padre. El que me vea a mí. Vea al Padre. Porque yo estoy en representación de Él. Y viene en su nombre. Miren ustedes. En Deuteronomio capítulo 5. Escuchen ahora. Miren lo que dice Dios acá. Dice el 22. Para que entendamos. Fíjense que desde el 1 de adelante. Están los 10 mandamientos. En el 21. Miren el 17. No matarás. 18. No cometerás adulterio. No matarás. Etcétera. Etcétera. Y el 21. No codiciarás. Toda mujer. De tu prójimo. Y dice el 22. El mismo incidente. Repetido por Moisés. Dice. Estas palabras. Habló Jehová. A toda. A toda vuestra congregación. En el monte. De en medio del fuego. De la nube. Y de la oscuridad. A gran voz. Y no añadió. Más. Y las escribió. En dos tablas de piedra. Las cuales me dio a mí. Y aconteció. Que cuando vosotros. Oísteis la voz. De en medio de las tinieblas. Y vinisteis al monte. Y visteis que. Al monte. Que ardía en fuego. Vinisteis. A mí. Todos los príncipes. De vuestras tribus. Y vuestros ancianos. Y dijisteis. He aquí Jehová. Nuestro Dios. Nos ha mostrado. Su gloria. Y su grandeza. Su qué. Ay. Como dijeron los líderes. Como llama. A la manifestación. Su gloria. Y su grandeza. Hemos oído su voz. De en medio del fuego. Hoy hemos visto. Que Jehová. Habla al hombre. Y este aún vive. Deuteronomio 5. Dice el 25. Ahora pues. ¿Por qué vamos a morir? Fíjense que está diciendo. Que el hombre vive. Por eso dice. ¿Por qué vamos a morir? No es una contradicción. Ahora sabemos. Que Jehová. Habla al hombre. Y este vive. Y después. Después dice el 25. Ahora pues. ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego. Nos consumirá. Si oyéramos. Dice aquí. Si oyéramos. Otra vez. La voz de Jehová. Nuestro Dios. Moriremos. Porque aquí es el hombre. Para que oiga la voz. Del Dios viviente. Que habla. De en medio del fuego. Como nosotros. La oímos. Y aún viva. Acércate tú. Le dijeron a Moisés. Y oye. Todas las cosas. Que dijera Jehová. Nuestro Dios. Y tú. Nos la dirás. Todo lo que Jehová. Nuestro Dios. Te dijere. Y nosotros. Oiremos. Y haremos. Y hoy yo Jehová. Escuchen. La voz. De vuestras palabras. Cuando me hablabais. Y me dijo Jehová. He oído la voz. De las palabras. De este pueblo. Que ellos. Te han hablado. Bien está. Todo lo que han dicho. Escuchen ahora. Quién diera. Que tuviesen. Tal corazón. Que me temieran. Y guardaran. Todos los días. Todos mis mandamientos. Para que. A ellos. Y a sus hijos. Les fuese bien. Para siempre. Miren a Dios. Deseando. Miren a Dios. Deseando. Quién. Diera. Que tuviesen. Tal corazón. Otras palabras. Ojalá. Que fuera sincero. Lo que están diciendo. Que Jehová. Hable. Y nosotros. Lo haremos. Ojalá. Fuesen sinceros. Quién diera. Que tuviesen. Tal corazón. Hoy un hombre. Deseando algo. Ay. Si Dios. Me permitiera tal cosa. Ahora mismo. Dios está diciendo. Ay. Quién me diera. Ay. Quién diera. Dios deseando. Ese es el corazón de Dios. Deseando. Que tú seas. Ciel a él. Deseando. Que tú tengas. Ese corazón. Para amarle. Temerle. Y servirle. Dios lo desea. Vienen. Que deseo. Hay. Quién. En el lenguaje humano. Sería. Quién. Me diera. El deseo. De ver a este pueblo. Temiéndome. Amándome. Andando en mis caminos. Quién diera. No lo desea Dios. Amados. No lo desea Dios. No hay nada. Que Dios. Desee más. Que su pueblo. Le siga. Le obedezca. Le crea. Le tema. Y sea parte del mal. Quiero que ustedes sigan. Lo que leímos. Previamente. En Deuteronomio. Dieciocho. Que dice. Ok. Moisés se va a morir. Cuando tú te mueras. Yo voy a levantar. A un profeta. Se está refiriendo a Jesús. Por eso esperaban. El profeta que iba a venir. Naturalmente. Representa. Todos los profetas. Que van a venir después. Pero. Está hablando. Directamente. Del Mesías. Y dice. 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 Bueno. Yo voy a oír la voz de ustedes. Pero cuando ven ese profeta. Y hable mi palabra. Yo voy a pedir cuenta. Y a eso se refería Jesús. Cuando decía. Yo no. Yo no los voy a juzgar a ustedes. Yo no vine aquí a juzgar. Yo no vine a condenar. A juzgar. Sino a salvar. La palabra. Que yo les he hablado a ustedes. Esa. Esa palabra. Esa es la que los va a juzgar a ustedes. En el día postrero. A Moisés tienen a los profetas. Ahora vengan. A donde yo quiero que lleguemos. En el Nuevo Testamento. Hay una alusión. A este pasaje. Y a este incidente. Vengan el libro de Hebreos. Capítulo 12. Aquí viene la aplicación. De este pasaje. Desde el punto de vista. Del Nuevo Testamento. Yo te voy a decir una cosa. Después de haber leído. Este pasaje. Y lo que quiere decir el escritor de Hebreos. Quiero decir. Que todos los mensajes. Que he escuchado. Acerca de este pasaje. Incluyendo los que yo he predicado. No han tenido toda la revelación. Una vez yo prediqué este mensaje. Yo una vez estaba en el monte del Sinaí. Cuando fuimos a Israel. Y a las 5 de la mañana. Llegamos a la cumbre del monte Sinaí. Un lugar preciosísimo. Donde. A esa hora. A las 5 de la mañana. Por eso llegamos a esa hora. El sol y la luna se encuentran. Ahí está el sol. Grande así. Que no molesta. Todo lo puede ver de frente. No le molesta. Aquí está la luna. Y los dos se ven uno frente al otro. Precioso lugar. Entonces. A los pastores nos distribuyeron. Los lugares. Donde íbamos. Y se daba una palabra. Y a mí me tocó. Me correspondió. Predicar en el monte del Sinaí. Algunos estaban conmigo allí. Y yo prediqué acerca de los dos montes. Del monte Sinaí. El monte que tronaba. Y relampagueaba. Y lo comparé con el monte de Sion. Hablando que aquel era un. Era un monte de condenación. Y Sion era un monte de salvación. Una palabra verdadera. Y yo me basé en este texto. En ese pasaje que yo mencioné. Y contrasté con este pasaje. Pero al estudiar este pasaje. En este contexto. Dije. Wow. Cuán. Cuán distinta es la predicación. Han escuchado mensajes. Que dice. Que se predica. Que son muy lindos. Que Dios ha de remover. Lo movible. Para establecer lo inconmovible. Y decimos. Aleluya. Amén. 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 Cuántos mensajes. Escuché usted. Muy lindo. Pero los que han predicado. Ese mensaje. No han interpretado bien. Lo que dice ese pasaje. Incluyéndome a mí. Que aunque estaba en el Sinaí. Predicando una gran verdad. Que hay gloria. En el monte de Sion. Con relación. No era que los mensajes. Están equivocados. Pero no están en el contexto. Lo que yo te voy a leer ahora. Te voy a hablar. Que está en el contexto. El escritor de Hebreos. Quiso decir. Lo que yo te estoy predicando hoy. Cuando habla del monte. Y ya lo van a ver. Ustedes mismos van a decir. Si es verdad o es mentira. Escuchen ahora. El 18. Porque no os habéis acercado. Al monte. Que se podía palpar. Y que ardía en fuego. Están leyendo. Hebreos 12. 18. Escuchen. Ábranme los oídos. Porque no os habéis acercado. Al monte. Que se podía palpar. Y que ardía en fuego. A la oscuridad. A las tinieblas. A la tempestad. Ustedes no están acercados. A ese monte de Lore. Sinaí. Que temblaba. Rampallaba. Y tronaba. No. No habéis acercado. A ese monte. Ni al sonido de la trompeta. Ni a la voz. Que hablaba. La cual. Los que la oyeron. Rogaron. Que no se les hablase más. No se les hablase más. No querían escuchar más. Porque tenían miedo. Porque no podían soportar. Lo que se ordenaba. Ni a una bestia. Ni a una bestia. Tocar el monte. Será apedreada. O pasada por dardo. Y tan terrible. Era lo que se veía. Que Moisés dijo. Estoy espantado. Y temblando. Aún Moisés estaba temblando. Dice. Ustedes no se han acercado. A ese monte. Escuchen ahora. Si no. Que os habéis acercado. Al monte de Sion. Dice. Aleluya. Amén. Escuchen. A la ciudad. A la ciudad. Del Dios vivo. Digan. Amén. Jerusalén. La celestial. Digan. A la compañía. De los muchos millares de ángeles. A la congregación. De los primogénitos. Que están escritos en los cielos. A Dios. El juez. De todos los espíritus. De los justos. Hechos perfectos. A Jesús. El mediador. De nuevo pacto. Y a la sangre rociada. Que habla mejor. Que la de Abel. De la aplausa. Señor. Ahora. Ahora. Paren de aplaudir. Y yo le voy a preguntar. ¿Por qué están aplaudiendo? Este es un mensaje de juicio. Está diciendo. Ah. Ustedes temblaban allá. Con truenos y relámpagos. Y nadie quería. Confrontar a Dios. Ahora vengan. Lo voy a traer al monte de Sion. Ahí hay muchas cosas lindas. Preciosas. Que no se parecen a relámpagos. Trenos. Trompetas. Y temor. Son cosas muy lindas. Miren. Ustedes se han acercado a Sion. La ciudad del gran rey. La hermosa provincia. El gozo de toda la tierra. Ustedes se han acercado. Al Dios vivo. A Jerusalén. La celestial. A la compañía. De los muchos millares de ángeles. A la congregación. De los primogénitos. Que están escritos en los cielos. Y a Dios. El juez. De todos. Y a los espíritus. De los justos. Hechos perfectos. Y se han acercado a Jesús. El mediador del nuevo pacto. Y a la sangre. Que habla mejor. Que la de Abel. Y dice. Mirad. Que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos. Que desecharon al que los amonestaba en el cielo. Mucho menos nosotros. Y desecharemos al que amonestaba desde los cielos. Ahora entendieron. Está diciendo. Está diciendo. En el monte que ustedes están. Allí no hay condenación. Allí no hay juicio. Allí no hay espanto. Allí no hay nada temible. Allí todo lo que es glorioso. El Padre. Los justos. La congregación de los santos. Y está Jesús. Y está el mediador. Y dice Dios. Dice Dios. Mirad. Es una palabra solemne. Mirad. Que ustedes no desechen. Como aquellos al que habla. En otras palabras. Les quiere decir. En otras palabras. En este monte. En este monte. Está Jesús. Y su sangre. Y todo lo que implica. La gracia de Dios. Y le voy a decir una cosa. Que la misericordia. Aumente el juicio. En otras palabras. No vengan ustedes a creer. Que porque aquí en Sionto. No hay espanto. No hay espanto. No hay té. No hay. No hay trompeta. No hay sonido. No hay nada. Que usted que aquí. Está todo suave. Es todo lo contrario. Ahora Dios va a demandar más. Debido a que ha dado más. Eso es lo que quiere decir ahí. O sea. En otras palabras. Ustedes se han sacado a Jesús. A la gracia. Al Padre. A la congregación de los primogénitos. En otras palabras. Ahora Dios. Le presenta la gracia y la misericordia. No le está presentando. La condenación del pacto antiguo. Ahora le está ofreciendo la gracia. La salvación. El perdón. Pero eso. Lo hace a ustedes más culpables. En el día del juicio. Porque la misericordia. Aumenta el juicio. Y ese es el contexto del libro de Hebreos. Ya lo van a ver. Van a ver. Yo no estoy inventando. Miren lo que sigue diciendo. Dice. La voz. Del cual conmovió entonces a la tierra. Pero ahora. Ha prometido diciendo. Aún una vez. Y como veré. No solamente la tierra. Sino también el cielo. En otras palabras. En otras palabras. Cuando Jesús venga. No es el monte Sinaí. Que va a temblar. Van a temblar los cielos. Las virtudes de los cielos. Serán conmovidas. Y los hombres tendrán que. Enfrentarse. Frente al juicio de Dios. Especialmente los que rechazaron. La gracia bendita. De Dios. Y no va a ser el Sinaí. Que va a temblar. Va a temblar todo. El que habita en el cielo. No es Moisés. Es Cristo. Que viene en las nubes. Del cielo. Y los hombres. Se van a esconder. En la peña. En los montes. Y dirán. Caigan sobre nosotros. Y escondernos. El rostro de aquel. Que viene en las nubes. Del cielo. Porque su día ha llegado. Y quien podrá estar firme. Y dice aquí. Escuche. Y esta frase. A una vez. Indica. La remoción. De las cosas visibles. Como cosas hechas. Para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros. Escuchen. Así que. Diga aplicación. Aplicación. Igual que la palabra 25. Mirad. Que no desechéis al que habla. Porque Dios. Ha dado mucha gracia. Mucha misericordia. Así que no abusen. No abusen. De la misericordia. Porque si en el Sinaí. Hubo juicio. Ahora se va a multiplicar. La gracia. La gracia. Trae más juicio. Y dice. El 28. Aplicando. Así que. Recibiendo nosotros. Un reino. Inconmovible. Tengamos gratitud. Mediante ella. Sirvamos. A Dios. Agradándole. Con temor. Reverente. Porque nuestro Dios. Es fuego. Consumidor. Porque no está hablando. De fuego. Consumidor. Está haciendo alusión. Cuando los ancianos. Vieron a Israel. Los ancianos. Vieron a Dios. Que descendió. Y los ancianos. Lo vieron. Ahí habla. De fuego. Consumidor. En otras palabras. La monetación. Mirad hermanos. Mirad. Dios nos ha llevado. A un monte. Que no tenemos que estar. Temblando. No. A Dios. Ahora. Dios es Padre. Jesucristo. Es nuestro hermano mayor. Somos una familia. Hemos sido perdonados. La gracia nos limpia. La gracia nos cubre. El Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. Tenemos todas las cosas. Que pertenecen a la vida. A la piedad. Dios se ha volcado. Generosamente. Se ha dado. Ahora. Creen ustedes. Que porque. Él ha sido tan bueno. Él no va a pedir cuenta. Déjeme decirle. Que ahora va a ser peor. Que en el Sinaí. Eso es lo que está diciendo. Ahí. En el contexto. El juicio. Aumenta la gracia. La misericordia. Aumenta. El juicio. Romanos 12. Si tu enemigo tiene hambre. Dale de comer. Si tienes sed. Dale de beber. Porque haciendo esto. Portándote bien. Con el adversario. Ascuas de fuego. Amontonará. Sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Mas vence con el bien. El mal. El bien. Vence el mal. Y el resultado. Es el juicio. Sobre aquellos. Que rechazan. La misericordia de Dios. En la vida. De los santos. O en las vidas. De los santos. ¿Usted entendió eso? Así es Dios. Recuerden ustedes. Cuando yo. En uno de los mensajes. Noten ustedes. Aquí. Lo que dice. El versículo 19. Dice. Al sonido de la trompeta. Y a la voz que hablaba. La cual los. Los que la oyeron. Rogaron. Que no se le hablase más. Digan. No. No soportaban. La palabra. No la querían oír. Y dice. El 20. Porque no podía soportar. Lo que se ordenaba. No lo podían soportar. ¿Cuál es el resultado? La exhortación. Para nosotros. Está en el versículo 28. Así que. Recibiendo nosotros. Un reino inconmovible. Sabiendo que un día. Dios va a mover. Todo lo movible. Y va a establecer. Lo inconmovible. No rechacemos la voz. El que habla desde el cielo. Porque no está hablando. Ahora no va a hablar. Desde el Sinaí. Va a hablar desde el cielo. Va a tronar. Delante de todas las naciones. Y va. 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 A juzgar. De acuerdo. A la palabra. Del evangelio. Ustedes van a ser juzgados. Por mi palabra. Hoy. Queremos ser tan buenos. Que. Ignoramos. Que un día. Dios va a juzgar. A los hombres. En Jesucristo. Dice la palabra. Y el que recibió la gracia. Bendito sea Dios. Para el cielo va. Pero el que rechazó la gracia. Va para otro lado. Eso dice mi Biblia. Y Dios va a ser más severo en Cristo. Que en Moisés. Y dice aquí. Otra vez. Agradándole en todo. Con temor y que. Y reverencia. ¿A qué? Agradándole en todo a qué. En todo. ¿Con qué? Con temor y reverencia. Agradándole en todo. Con temor. Y reverencia. Esta palabra. Recuerden ustedes que una vez les hablé de la palabra temor. Los dos temores. Le hablé de Fobos. Que es el miedo. Y le hablé de. Eulabias. Que es el temor reverente. Aquí en hebreo. Cuando habla de temor reverente. Quiere decir. Temor y reverencia. Se traduce. Con temor y reverencia. Esa palabra. Eulabia. Aquí usa dos palabras. Eulabia. La está usando como temor reverente. Y deos. Es temor. De peligro. Que se traduce. Temor. O sea. Reverente. Es la palabra. Es la palabra deos. Y aquí. Es como si fuera. Perdóname. Como si fuera. Un. 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 Pleonasmo. En castellano. O algo redundante. Porque. Con temor y reverencia. Se traduce. Pero. La palabra. Eulabia. Significa. Significa. Temor. Reverencial. Y la palabra deos. Que se traduce aquí. Como reverente. Dice un autor. Deos. Que es reverente aquí. Es temor. De peligro. Como. Y pone un ejemplo. Como en un bosque. Cuando la voz. Y los pasos de una fiera. Se oyen cerca. El deos. Se transforma en fobos. Fobos. Fobos es miedo. Fobos es miedo. Aquí está hablando. Que deos. Que es. La palabra que se traduce. Reverente. Porque. Temor. Eulabias. Que es temor. Piadoso. El que teme a dios. Pero añadirle. Añadirle. Deos. Está hablando. De un temor. De un temor. Frente al peligro. Como cuando usted va por el monte. Y usted ve una fiera. Que ruge. Y su deo. Se transforma en fobos. O sea. En fobia. En temor. En temor. En temblor. En otras palabras. En otras palabras. Cuando usted. Ha creído en la gracia de Cristo. Y usted ha confiado. En la gracia. Y no en las viandas. Y ha vivido de acuerdo. A la gracia. Porque nosotros. Hablamos de la gracia. Simplemente como un favor. Que hemos recibido de Dios. Pero se nos ha olvidado. Que tenemos que vivir. De acuerdo a esa gracia. Sigue siendo favor. Y aunque yo viva bien. No tengo mérito. En vivir la gracia. Pero si va a haber castigo. Si yo. No vivo de acuerdo. A la gracia. Esa es. Esa es. La tesis. Del escritor de los hebreos. Por ejemplo. Miren el contexto. De estos versos. Ahora el contexto. Comenzamos a leer el 18. Para que ustedes vean. Comienzan a leer ahora. Desde el 12. Ahí mismo. Estamos en el 12. Capítulo 12. Versículo 12. Ahora voy a leer el contexto. Para que vean. De donde proceden estas palabras. Dice el 12. Por lo cual. Levantate las manos caídas. Y las rodillas paralizadas. Escuche. Levanten las manos caídas. Y las rodillas paralizadas. Y hace sendas derechas. Para vuestros pies. Para que lo cojo. No salga del camino. Sino que sea sanado. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dígame todos. ¿Qué quiere Dios? ¿Y qué nos amonesta? Que lo cojo. No salga del camino. Porque nosotros no somos cojos. Nosotros andamos con los pies derechos. De Cristo y del Evangelio. Amén. Amén. La gracia no es licencia para pecar. Es victoria contra el pecado. Para justificación, santificación y glorificación. Amén. Y miren ustedes ahora. El 14. Seguid la paz con todos. Y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el contexto. Y dice el 15. Mirad bien. Fíjense que hay una palabra. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar la gracia de Dios. Así llama el apóstol. A que se sale del camino. El que deja de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura. O se estorbe. Y por ella muchos se han contaminados. Es el contexto. Raíz de amargura. ¿Cuánto Dios ha hablado en estos días de la raíz de amargura? Problema que tú estuviste con usted hace como 10 años. Todavía estás revolteando eso. Y eso. Y después se lo dice a fulano. Se lo dice a perneseo. Y hasta te viste de profeta. Profetizando. Para tirar la raíz de amargura. Por favor. Es tiempo de dejar eso ya. Ya. No vamos a dañar el plan de Dios con tu vida y con la iglesia. Por estar todavía. Tú no has sacado eso de ti. Eso es algo cojo. Eso significa no andar de acuerdo a la gracia. No te está alcanzando la gracia. Porque tú andas corriendo demasiado. La gracia detrás de ti. Tú corres más que la gracia. Corriéndole a la gracia. Deja que te alcance. Deja que te alcance la gracia. Amén. Amén. Dios dijo a Israel a través del profeta. Los profetas que le dieron el mensaje a vuestros padres murieron. Y vuestros padres también murieron. Dice Zacarías capítulo 1. Pero la palabra de Dios. Os alcanzará. Murieron los mensajeros. Murieron los padres de ustedes. Pero la palabra que Dios habló a los padres. A través de los profetas. Los va a alcanzar a ustedes. El bien y la misericordia. Nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero hay que dejar que la misericordia nos alcance. Y hoy. Y a nosotros por años. Dios nos ha hablado. Que lo cojo. No siga dañando tu vida. Ni a la iglesia. Basta ya. Deja que te alcance la misericordia. Que viene a través de una palabra. De corrección. De exhortación. Para enderezar lo torcido tuyo. Para que tú armonices. Con el espíritu de la gracia. La gracia fue manifestada. No para darte licencia. A tus debilidades. Sino para que Cristo. Cristo. Te justifique. De tus debilidades. Y también te dé poder. En el espíritu de vida. Para vencer el pecado. En tu vida. Amén. Amén. Hasta cuando. Se oirá la voz. Del que habla. Desde el cielo. Porque aquella vez. Habló en el Sinaí. Hoy está hablando. Desde el cielo. Escuchen. Que sigue. En el versículo que sigue. No sea que haya alguna. Dice. No sea que haya. Algún fornicario. Ya habló. De raíz de amargura. Ahora habla. De fornicario. Y profano. Como Esaú. Que por una sola comida. Vendió su primogenitura. Díganme. La primogenitura. No era la gracia de Dios. Con Esaú. Contéstenme. 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 La primogenitura. No era la gracia de Dios. Para Esaú. Porque la menospreció. No tenía corazón. Era un profano. Y profano. No es todo aquel. Que rechaza la gracia de Cristo. La está cambiando. Por una comida. La está cambiando. Por un placer. La está cambiando. Por una tontería. La está cambiando. Por sentirme bien. La está cambiando. Por no tener valor. De perdonar. La estamos cambiando. Por no confrontarnos. A Dios. Y a su palabra. Hermanos. Dejemos que la gracia nos alcance. La palabra de Dios. Hablando todavía. Es la gracia de Dios. En el presente. Para corregirnos. Y que lo cojo. No salga del camino. Y que nuestra torpeza. Raíz de amargura. Y pornicación. Y otras cosas. No dañen. Acañen. Tu vida. La mía. Y la del propósito. De Dios. Dice 17. Porque ya sabéis. Que aún después. Deseando heredar la bendición. Fue desechado. Y no hubo oportunidad. Para él. Para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. Y entonces dice. Porque no sabéis. Acercado. Así que el contexto. Esaú. Que se quiso arrepentir. Pero ya era tarde. El contexto. Donde Pablo. Se atreve a hablar de eso. Esaú. Que se quiso arrepentir. Con él. La perdí. Papi. No tienes otra bendición. Padre mío. No tienes otra. Ay. Llegaste tarde. Y yo. Tu hermano se la llevó. Ay. Padre. Bendíseme. Como sea. Ya no hay primogenitura. Para ti. Cuando tú la tenías. No la apreciaste. Cuando la gracia estaba contigo. Dios te honró. Poniendo en el ministerio. Y viviste descuidadamente. Y no le diste importancia. Ahora viene con lágrimas. De cocodrilo. Hasta ser que me he arrepentido. Cuando nos redacta. Nunca escuchaste la voz. Del que rogaba. Desde el cielo. Amonestándote. Con lágrimas. Y no le hiciste caso. Seremos juzgados. Por las palabras. Ahora yo te hablo a ti. Amanecer de la esperanza. Dios tiene 25 años. Hablándonos de la vida del reino. Esa palabra ya nos está juzgando. Y no va a ser unos cuantos. Nos va a juzgar a todos. Sea para bien o para mal. Y si no hemos creído. Por la gracia de Dios. Entonces creamos. Creamos. Entonces. Creamos. Por la celeridad de Dios. Recuerden el mensaje. Del callado gracia. Y el callado atadura. El callado gracia. El que tiene corazón. Agarra el callado gracia. Y no lo suelta. Hasta que Cristo venga. Pero el que. El que está acostumbrado. A estar atado. Dios tiene que darle. Con el callado atadura. Porque no entiende. En otro idioma. Cuando Dios habla fuerte. Hay que cambiar. Ay si, si, si. Ay si. Y comenzamos. Y duramos tres meses. A los tres meses. Volvemos otra vez. A nadar en lo mismo. Porque no hay corazón. Hay dureza de corazón. Dios quiere un cambio total. Absoluto y permanente. El que dé el Espíritu Santo. Miren. El escritor de Hebreos. No esta es la primera vez. En el capítulo 6. Hablan de la misma manera. En el capítulo 10. Hablan de la misma manera. El escritor de Hebreos. Habla igual. Miren. Miren ustedes. En el capítulo 6. Para que vean. El lenguaje. Está hablando a los hebreos. A los cristianos hebreos. Por consiguiente. Está hablando también a nosotros. Dice el capítulo 6 de Hebreos. Capítulo 1. Por tanto. Dejando ya los rudimentos. De la doctrina de Cristo. Vamos adelante. Vamos adelante. Sin mirar atrás. Vamos ya adelante. A la perfección. A la madurez. No echando otra vez. El fundamento del arrepentimiento. De obras muertas. De la fe en Dios. De la doctrina de bautismo. De la imposición de manos. De la resurrección de los muertos. Y del juicio eterno. Esto haremos. Si Dios en verdad lo permite. Dice porque es imposible. Que los que una vez. Fueron iluminados. Y gustaron el don celestial. Y fueron hechos partícipe. Del Espíritu Santo. Y así mismo gustaron. De las buenas palabras. De Dios. Y los poderes. Del siglo venidero. Recayeron. Sean otra vez renovados. Para arrepentimiento. Crucificando de nuevo. Para sí mismos. Al Hijo de Dios. Y exponiéndolo al vituperio. Recuerden ustedes. Pablo a los Gálatas. Que le dice. Tengo yo que volver. A engendrarlos a ustedes. Y tener dolores de parto. De nuevo. Otra vez. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. Y ser engendrados otra vez. Tiene Cristo que ser. Fíjense que dice. Siguen crucificando al Señor. ¿Qué significa. Seguir crucificando al Señor. Significa. Que el efecto. De la crucifixión. No ha hecho nada. En mi vida. Porque el efecto. De la crucifixión. Es que Cristo. Calabó mi pecado. Calabó mi pasado. Pero también. La cruz. Tiene tres mensajes. Cristo crucificado por mí. Para justificarme. Y salvarme. Yo crucificado. Juntamente con Cristo. Para someterme a Él. Y Cristo crucificado en mí. Para que el pecado. Sea vencido en mí. Dar un aplauso al Señor. Amén. 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 Aleluya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Hay cristianos. Que todos los años. En Semana Santa. Crucifican a Cristo. Y los representan. Crucificándose ellos. En una cruz. O haciendo penitencias. No es así. Es muriendo al pecado. Y a la carne. Que se crucifica. El pecado. Para que Cristo. Viva en mí. Amén. Y por último. Capítulo 10. Miren. Desde el 26 al 30. Es la misma tesis. Del escritor de los hebreos. Le está diciendo. No. 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 Recuerden ustedes. En el capítulo 3. Que les habla. De que se revelaron. Contra Dios. Si oyeres. Hoy mi voz. Mensaje. No. 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 a Moisés, el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, el pacto de Jesús es superior al pacto antiguo la resurrección de Cristo es mejor resurrección, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel tenemos cosas mejores, es lo que dice, por tanto, por tanto hermanos, si tenemos cosas mejores actuemos mejor ese es el mensaje de Hebreo tenemos todo lo mejor en Cristo, por eso dice no hemos subido al monte Caumea y se sacude, si no al monte me dan todas las promesas lindas de Dios entonces vivamos como tales entendamos por qué Cristo fue crucificado para darnos gracia la gracia significa crucifixión del pecado para que yo viva para Dios y dice el capítulo 10 para terminar del 26 al 30 escuchen dice el 25 para que entiendan vamos a comenzar del 23 mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos oigan bien los que nos vienen los martes aquí no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando cuando ves que aquel día se acerca escuchen porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de verdad diga estando en el monte de Sion en la ciudad del gran rey con los primogénitos con los con los espíritus de los justos con el padre y con jesucristo y con la gracia y con todo lo bueno voy a leerlo en ese contexto porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de error de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley ahora está citando la ley un texto de la ley el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente y dice ahora cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al espíritu de gracia pues cono dice pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el señor y otra vez el señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo el mismo predicación de hebreos no la quieren oír no la quieren oír yo sé que si alguno en las naciones escucha naciones ay ese predicador mensaje del juicio eso dijo Israel que Moisés habla tú con nosotros no Dios no Dios con nosotros no queremos confrontarnos con nuestra condición y con la demanda de Dios no 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 el que es de Dios la palabra de Dios oye el que es de la luz no se esconde a la luz se expone a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios el que ama a Dios no se espanta de Dios sino que quiere estar con Dios con su palabra con su propósito con su gloria con su presencia así que dejemos de huir de Dios y escuchemos la exhortación que como padre a hijo nos habla no tengamos por inmunda otra vez la sangre de Cristo ¿sabes lo que significa tener por inmunda la sangre de Cristo? que me lavó me lavó me lavó y me sigue lavando pero yo sigo pecando sigo pecando voluntariamente no me quiero corregir me escondo me escondo me escondo me escondo digo que todo está bien me sigo sentando en la iglesia sigo cantando coritos sigo salmeando sigo danzando sigo como que no pasa nada y hay quienes hasta se enojan cuando se habla así ustedes saben que yo que yo soy un predicador convencido convencido de la gracia de Dios pero yo te doy todo el consejo de Dios y eso es lo que dice el libro de Hebreos no estoy inventando nada si mi mensaje no es de Dios el libro de Hebreos está equivocado porque esa es la palabra lo que pasa que no la queremos recibir porque queremos seguir como Israel buscando buscando mediadores que no es Cristo para que nos hablen la palabra y cuántos mediadores que te toman la palabra y te la dan mire hermano Dios es un Dios de amor es incapaz de tocarte Dios es incapaz de tropezar hermanito ay ese no es el Dios de la Biblia ese no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia es un Padre que disciplina a sus hijos para corregirlos no es el Padre indulgente no es el Padre indulgente que da la gracia para que siga nadando en el lodo no, 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 no ese no es el Dios de la Biblia salvación no significa ir al cielo salvación significa ir al cielo transformado por la gracia de Cristo y por la obra del Espíritu Santo para servir a Dios por la eternidad limpio de acuerdo a su carácter y a la imagen que recibí de Cristo amén yo no voy a correr de Dios yo soy confrontado constantemente con la palabra de Dios tengo 40 años siendo confrontado con la palabra cosas pequeñas y aún las cosas pequeñas me lastiman pierdo la paz porque el pecado hace perder la paz por eso David decía devuélveme el gozo de la salvación y el Espíritu libre me sustente entonces enseñaré a los pecadores tu camino y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidio Dios Dios de mi salvación el pecado te roba la paz porque el pecado es lo contrario a la salvación el pecado es lo contrario a la gracia la gracia se manifestó porque Cristo pagó el precio del pecado haciéndose pecado y sufriendo el castigo de nuestra paz por eso hay paz para ti porque alguien pagó el precio de tu paz entonces tú la pierdes cuando tú vives tú vives crucificando al Hijo de Dios como si no hubiera muerto por ti cada vez que tú pecas tú crucificas de nuevo a Jesús porque Él murió para liberarte del pecado y tú sigues pecando la gracia de Cristo y la justificación cubre pecados confesados de arrepentidos que se convierten al Señor que yo dije lo que te quiero decir como dijo alguien el manto de la justicia de Cristo no es para cubrir pecados no confesados la gracia de Cristo es para aquellos que se arrepienten se convierten y se apartan del pecado escucha bien Cristo te salvó del pecado no en tus pecados esa es la predicación la trompeta de todos los siglos de los predicadores que predican la sana palabra de Jesucristo y que no quieren agradar a la gente para que la gente diga me gusta porque tú hablas tan lindo tú me ministra tú me ministra tengo un compromiso con Dios y con la verdad sin 40 años lo he guardado lo guardaré hasta que me muera amén vuelvo y te digo el que es de Dios la palabra de Dios oye Jesús dijo mis palabras no tienen cabida en vuestros corazones porque ustedes ni entienden mi lenguaje porque ustedes no son de Dios yo sé que todo lo que me escuchan son de Dios todos aquí son de Dios yo no tengo duda de eso pero estoy hablando de los que tienen oídos para oír y corazón para entender tiempo de escuchar a Dios es tiempo de escuchar a Dios termina un año más en nuestro peregrinaje en este mundo y Dios está haciendo un llamado a la iglesia de Cristo en estos días a nosotros y a todos los hijos de Dios que están esparcidos en las naciones que han creído en Jesús apártese de iniquidad todo aquel que invocare en nombre del Señor hermanos cuando estamos en paz con Dios no corremos a Dios no corremos de Dios corremos a Dios te lo voy a repetir cuando estamos en paz con Dios no corremos de Dios corremos a Dios oremos a Dios Padre bendito gracias por tu bendita palabra todavía se oye la voz que habla desde el cielo siempre hemos interpretado que en el monte de Sion hay mejores cosas que en el monte de Sion y eso es verdad eso no está equivocado lo que no se dice es que lo que hemos hemos sido expuestos o lo que hemos subido al monte de Sion a escuchar la voz que habla desde el cielo se nos pedirá más cuenta que aquellos que estuvieron en el Sinaí eso es lo que tú estás diciendo el Calvario demanda más que el Sinaí porque el Calvario es el Hijo de Dios pagando el precio de nuestro pecado exponiéndose a la vergüenza a la maldición al vituperio como dice la palabra el castigo de un metrapaz fue sobre él y por su llaga fuimos curados y aún ni aún a tu propio hijo lo perdonaste sino que en la cruz porque se hizo pecado lo trataste como merecíamos nosotros ser tratados Dios mío es para que ahora nosotros seamos tratados como Cristo merece ser tratado ayúdanos Señor a no abusar de la gracia ayúdanos a tener corazón para decir si yo estaba perdido y ahora me salvó voy a vivir para él si me ha perdonado tanto voy a perdonar a mis hermanos porque eso es lo que hace tu palabra crea 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 en nosotros un espíritu distinto tu espíritu en nosotros Señor Señor estamos terminando este año por favor toca nuestros corazones perdónanos perdónanos nuestras rebeliones nuestra dureza de corazón como tú nos has dicho muchas veces no estoy tan preocupado por vuestras debilidades sino por la actitud vuestra hacia mi palabra porque mi palabra es la medicina y ustedes no se la quieren tomar porque mi palabra es la solución y ustedes la rehusan se esconden de ella así tú le dices a tu pueblo no solamente a nosotros sino a tu pueblo en las naciones ruego Señor por tu iglesia en estos días guarda la iglesia de escándalos Dios mío vuélvenos a la gracia porque la gracia es el estímulo más poderoso para correr del pecado para apartarnos del mal para que se efectiva la sangre de Cristo en nuestras vidas que murió para librarnos del pecado que seamos libres del pecado y del mal y seamos sinceros contigo guárdanos Señor que lo cojo nuestro no salga del camino mi hermano mi hermano yo oro al Dios hermoso bueno fiel el Dios paciente el Dios que tardo para la ira pero grande misericordia el Dios de la gracia que esta palabra llegue a tiempo a tu vida para que lo cojo tuyo lo que esta lo que esta extraviado en ti vuelva al camino porque Dios quiere que tu seas un buen administrador de la gracia de Dios que la gracia no sea un tropiezo para ti sino el trampolín y la fuerza que te impulse a Dios que tu tengas ojos para ver oídos para oír el corazón para entender que tu corazón sea un corazón de Dios que como dijo el Señor quien diera que tuviesen tal corazón que me escucharan que Dios te de ese corazón corazón que ama a Dios que teme a Dios y le quiere agradar porque esa fuerza de la gracia es la que Dios va a usar el amor de Dios es que te va a constreñir te va a impeler te va a comprometer para que tu dejes el mal y tu te vuelvas a Dios que Dios te bendiga y te de la victoria en Cristo Jesús Amén esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza PO Box 70 Bronx Nueva York 104 73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga www.elamanecer.org